La muerte de un funcionario Anton Chekhov El gallardo algo así Iván Dmitrievich Cherbyakov se hallaba en la segunda fila de butacas y veía a través de los gemelos las campanas de Cornevy. Miraba y se sentía del todo feliz, cuando de repente en los cuentos ocurre muy a menudo el de repente los autores tienen razón, la vida está llena de improvisos de repente su cara se contrajo, guiñó los ojos su respiración se detuvo, apartó los gemelos de los ojos bajó la cabeza y estornudó, como usted sabe todo esto no está vedado a nadie en ningún lugar los aldeanos, los jefes de policía y hasta los consejeros de estado estornudan a veces todos estornudan a consecuencia de lo cual Cherbyakov no hubo de turbarse secó su cara con un pañuelo y como persona amable que es miró en derredor suyo para enterarse de si había molestado a alguien con su estorno pero entonces no tuvo más remedio que turbarse vio que un viejecito, sentado en la primera fila delante de él, se limpiaba cuidadosamente el cuello y la calva con su guante y murmuraba algo en aquel viejecito Cherbyakov reconoció al consejero del estado Brichalov que servía en el ministerio de comunicaciones le he salpicado probablemente pensó Cherbyakov no es mi jefe pero de todos modos resulta un fastidio hay que excusarse Cherbyakov tosió se echó hacia adelante y cuchicheó en la oreja del consejero dispénseme excelencia le he salpicado fue involuntariamente no es nada no es nada por amor de dios dispénseme es que yo yo no me lo esperaba esté usted quieto déjeme escuchar Cherbyakov avergonzado sonrió ingenuamente y fijó sus miradas en la escena miraba pero no sentía ya la misma felicidad estaba molesto e intranquilo en el entreacto se acercó Brichalov se pasé un ratito al lado suyo y por fin dominando su timidez murmuró excelencia le he salpicado hágame el favor de perdonarme fue involuntariamente no siga usted lo he olvidado y usted siempre vuelve a lo mismo contextó su excelencia moviendo con impaciencia los hombros lo ha olvidado más en sus ojos se lee la molestia pensó Cherbyakov mirando al general con desconfianza no quiere ni hablarme hay que explicarle que fue involuntariamente que es la ley de la naturaleza si no pensará que lo hice a propósito o que escupí si no lo piensa ahora lo puede pensar algún día al volver a casa Cherbyakov refirió a su mujer su descortesía más le pareció que su esposa tomó el acontecimiento con demasiada ligereza desde luego ella se asustó pero cuando supo que Vrishalov no era su jefe se calmó y dijo lo mejor es que vayas a presentarle tus excusas si no puede pensar que no conoces el trato social precisamente yo le pedí perdón pero lo acogió de un modo tan extraño no dijo ni una palabra razonable es que en realidad no había ni tiempo para ello al día siguiente Cherbyakov vestió su nuevo uniforme se cortó el pelo y se fue a casa de Vrishalov a disculparse por lo ocurrido entrando en la sala de espera vio muchos solicitantes y al propio consejero que personalmente recibía las peticiones después de haber interrogado a varios de los visitantes se acercó a Cherbyakov usted recordará excelencia que ayer en el teatro de la Arcadia así empezó su relación en la Iguacín yo estornudé y le salpiqué involuntariamente de Dispen ¡qué sandés! esto es increíble ¿qué desea usted? y dicho esto el consejero se volvió hacia la persona siguiente no quiere hablarme pensó Cherbyakov palideciendo es señal de que está enfadado esto no puede quedar así tengo que explicarle cuando el general acabó su recepción y pasó a su gabinete Cherbyakov se adelantó otra vez y balbuceó excelencia me atrevo a molestarle otra vez crea usted que me arrepiento infinito no lo hice adrede usted mismo lo comprenderá el consejero torció el gesto y con impaciencia añadió me parece que usted se burla de mí señor mío y con estas palabras desapareció detrás de la puerta ¿burlarme yo? pensó Cherbyakov completamente aturdido ¿dónde está la burla? ¿con su consejero del estado? no lo comprendí aún si lo toma así no pediré más excusas a este fanfarrón que el demonio se lo lleve le escribiré una carta pero yo mismo no iré más le juro que no iré a su casa a tales reflexiones se entregaba tornando a su casa pero a pesar de su decisión no le escribió carta alguna al consejero por más que lo pensaba no lograba redactarla a su satisfacción y al otro día juzgó que tenía que ir personalmente de nuevo a darle explicaciones ayer vine a molestarle a Huesesencia balbuceó mientras el consejero dirigía hacia él una mirada interrogativa ayer vine no en son de burla como lo quiso Huesesencia suponer me excuse porque estornudando y creo que le salpiqué no fue por burla créame y además ¿qué derecho tengo yo a burlarme de Huesesencia? si nos vamos a burlar todos los unos de los otros no habrá ningún respeto a las personas de consideración no habrá fuera vete ya gritó el consejero temblando de ira ¿qué significa eso? murmuró Cherviakov inmóvil de terror fuera te digo que te vayas repitió el consejero pataleando de ira Cherviakov sintió como si en el vientre algo se le estremeciera sin ver ni entender retrocedió hasta la puerta salió a la calle y volvió lentamente a su casa entrando pasó maquinalmente a su cuarto se acostó en el sofá sin quitarse el uniforme y murió campaña de publicidad Arthur C. Clark el estampido de la última bomba atómica parecía persistir en el aire cuando se encendieron las luces durante un buen rato nadie se movió después el productor ayudante preguntó ingenuamente bueno Arby ¿qué te ha parecido? Arby se levantó de su asiento mientras sus acólitos esperaban a ver en qué dirección saltaría el gato entonces advirtieron que el puro de Arby se había apagado esto no había ocurrido ni en el avance de GWTW ¡Muchachos! exclamó entusiasmado aquí tenemos algo ¿cuánto dijiste que ha costado Mike? 6 millones y medio relativamente barato les diré una cosa me comeré todos los rollos si el total de ingresos no supera el de Q o Badis se volvió con toda la rapidez que podía esperarse un tipo de su corpulencia hacia un hombrecillo que seguía agazapado en su asiento en el fondo de la sala de proyecciones ¡Hey! despierta Joe la tierra se ha salvado tú has visto todas las películas del espacio ¿cómo la situarías en relación con las anteriores? no hay punto de comparación dijo Joe tiene todo el suspense de la cosa sin aquella horrible decepción al final cuando te enteras de que el monstruo era un ser humano la única película que se le acerca un poco es la guerra de los mundos algunos efectos especiales eran casi tan buenos como los nuestros pero desde luego George Pal no tenía 3D y esto representa una gran diferencia cuando se derrumbaba el puente de Golden Gate creí que el pilar se me venía encima es el trozo que me ha gustado más dijo Tony O'Bercha es cuando el Empire State Building se raja por la mitad pero ¿no creen que los dueños podrían demandarnos? ¿por qué? nadie espera que algún edificio pueda resistir a los ¿cómo los llama el guión? demoledores de ciudades y a fin de cuentas arrasamos también todo el resto de Nueva York ¡uy! aquella escena en el Holland Tunnel cuando se derrumba el techo la próxima vez cogeré el ferry sí, sí estuvo muy bien realizada casi demasiado bien pero lo que realmente me impresionó fueron aquellas criaturas del espacio la animación es perfecta ¿cómo lo hiciste Nike? secreto profesional declaró el orgulloso productor sin embargo te lo diré muchas cosas eran auténticas ¿qué? bueno entiéndeme no hemos estado en Sirio B pero en Caltech inventaron una microcámara y la empleamos para filmar arañas en acción insertamos las mejores tomas y creo que te costaría distinguir las que corresponden a la micro y las que se realizaron con el material normal del estudio ahora comprenderás por qué quería que los alienígenas fueran insectos y no pulpos como decía al principio del guión un buen tema para la publicidad señaló Tony pero hay una cosa que me preocupa aquella escena donde los monstruos secuestran a Gloria ¿crees que el sensor quiero decir tal como lo hemos hecho casi parece? no te preocupes esto es lo que se cree que pensará la gente de todos modos en el rollo siguiente dejamos bien claro que en realidad la quieren para un trabajo de disecación así que todo está bien será formidable exclamó Arby con los ojos brillantes como si ya estuviese como si ya estuviese viendo el alub de dólares cayendo en la caja vamos a invertir otro millón en publicidad ya me imagino los carteles Tony observen el cielo llegan los de Sirio y haremos miles de modelos mecánicos ¿se los imaginan deslizándose de un lado a otro sobre sus patas peludas? al público le encanta asustarse y lo asustaremos cuando hayamos tenido terminado nadie será capaz de mirar al cielo sin que se le ponga la piel de gallina lo dejo en sus manos muchachos esta película hará historia tenía razón Monstruos del Espacio conmovió al público dos meses más tarde al cabo de una semana del estreno simultáneo en Londres y Nueva York tal vez no había nadie en el mundo occidental que no hubiese visto los carteles de ¡Alerta Tierra! o que no se hubiese estremecido ante las fotografías de los monstruos peludos caminando por la desierta quinta avenida sobre sus delgadas patas de múltiples articulaciones dirigibles hábilmente disfrazados de naves espaciales surcaban el cielo para confusión de los pilotos que se tropezaban con ellos y había modelos mecánicos de los alienígenas invasores que volvían locas a las ancianas la campaña de publicidad fue brillante y la película se habría proyectado sin duda durante meses de no haber sido por una coincidencia tan desastrosa como imprevisible mientras todavía era noticia el número de personas que se desmayaban en cada representación los cielos de la tierra se llenaron de pronto de largas y delgadas sombras deslizándose rápidamente entre las nubes el príncipe serbashni era bondadoso pero propenso a la impetuosidad un defecto muy propio de su raza no había motivos para suponer que su actual misión de establecer contacto pacífico con el planeta tierra suscitase ningún problema especial la técnica correcta de aproximación se había elaborado a fondo durante miles de años mientras el tercer imperio galáctico ampliaba lentamente las fronteras absorbiendo planeta tras planeta sol tras sol raras veces se tropezaba con dificultades las razas realmente inteligentes pueden colaborar siempre una vez superada la primera impresión de saber que no están solas en el universo cierto que la humanidad había salido de su primitiva fase bélica hacia tan solo una generación sin embargo esto no preocupaba al primer consejero del príncipe serbashni Sigismin II profesor de astropolítica es la típica cultura de clase Dijo el profesor avanzada en el aspecto técnico pero bastante atrasada moralmente sin embargo ya están acostumbrados al concepto de vuelo espacial y pronto nos reconocerán serán suficientes las precauciones normales hasta que nos ganemos su confianza muy bien dijo el príncipe di a los enviados que partan enseguida fue una desgracia que las precauciones normales no abarcasen la campaña de publicidad de Tony Oberbach que ahora había alcanzado nuevas alturas de xenofobia interplanetaria los embajadores aterrizaron en el Central Park de Nueva York el mismo día en que un eminente astrónomo en apurada situación económica y por ende susceptible a las influencias anunció en una entrevista ampliamente difundida que cualquier visitante del espacio sería probablemente hostil los infortunados embajadores que se dirigían a la sede de las Naciones Unidas habían llegado a la calle 60 cuando tropezaron con la turba la batalla no pudo ser más desigual y los científicos del Museo de Historia Natural lamentaron que hubiesen quedado tan pocos restos para poder examinarlos el príncipe Zervasni hizo otro intento en el otro lado del planeta pero la noticia ya había llegado hasta allí esta vez los embajadores iban armados y vendieron cara a sus vidas antes de sucumbir bajo la superioridad numérica de sus atacantes aún así el príncipe no perdió la calma y hasta que su flota fue atacada con misiles no decidió emprender una acción drástica entonces todo terminó en 20 minutos y fue realmente indoloro después el príncipe se volvió a su consejero y dijo subestivando considerablemente la situación parece que tenía que ser así y ahora puedes comunicarme exactamente qué es lo que salió mal Sigisnin II cruzó los dedos flexibles con no disimulada angustia no era sólo el espectáculo la tierra totalmente desinfectada lo que le afligía aunque para un científico la destrucción de unos bellos ejemplares es siempre una gran tragedia lo preocupante era también la destrucción de sus teorías y por consiguiente de su fama no lo comprendo se lamentó desde luego las razas se encuentran en este nivel cultural a menudo y son recelosas y se muestran inquietas cuando se establece el primer contacto pero estos no habían tenido nunca visitantes y por consiguiente no había motivo para que se mostrasen hostiles hostiles eran demonios creo que todos estaban locos el príncipe se volvió a su capitán una criatura con tres piernas que parecía un ovillo de lana sostenido por tres agujas de hacer punto ¿se ha reunido la flota? sí señor entonces regresaremos a la base a toda velocidad este planeta me deprime en la tierra en la tierra muerta y silenciosa los carteles seguían pregonando sus avisos en mil vallas de publicidad las malignas formas de insectos que se representaban cayendo del cielo no se parecían en absoluto al príncipe Servashni que aparte de sus cuatro ojos hubiese podido confundirse con un panda de piel púrpura y que además había venido de Rigel no de Sirio pero ahora era ya demasiado tarde para fijarse en estas cosas El hombre muerto Horacio Quiroga El hombre y su machete acababan de limpiar la quinta calle del bananal les faltaban aún dos calles pero como en estas abundaban las chircas y malvas silvestres la tarea que tenían por delante era muy poca cosa el hombre echó en consecuencia una mirada satisfecha de los arbustos rosados y cruzó el alambrado para tenderse un rato en la gramilla mas al bajar el alambre de púa y pasar el cuerpo su pie izquierdo resbaló sobre un trozo de corteza desprendida del poste a tiempo que el machete se le escapaba de la mano mientras caía el hombre tuvo la impresión sumamente lejana de no ver el machete de plano en el suelo ya estaba tendido en la gramilla acostado sobre el lado derecho tal como él quería la boca que acababa de abrirse en toda su extensión acababa también de cerrarse estaba como hubiera deseado estar las rodillas dobladas y la mano izquierda sobre el pecho solo que tras el antebrazo e inmediatamente por debajo del cinto surgían de su camisa el puño y la mitad de la hoja del machete pero el resto no se veía el hombre intentó mover la cabeza en vano echó una mirada de reojo a la empuñadora del machete húmeda aún del sudor de su mano apreció mentalmente la extensión y la trayectoria del machete dentro de su vientre y adquirió fría matemática inexorable la seguridad de que acababa de llegar al término de su existencia la muerte en el transcurso de la vida se piensa muchas veces en que un día tras años meses semanas y días preparatorios llegaremos a nuestro turno al umbral de la muerte es la ley fatal aceptada y prevista tanto que solemos dejarnos llevar placenteramente por la imaginación en ese momento supremo entre todos en que lanzamos el último suspiro pero entre el instante actual y esa postrera expiración que de sueños trastornos esperanzas y dramas presumimos en nuestra vida que nos reserva aún esta existencia llena de vigor antes de su eliminación del escenario humano es este el consuelo el placer y la razón de nuestras divagaciones mortuorias tan lejos está la muerte y tan imprevisto de lo que debemos vivir aún aún no han pasado dos segundos eso le está exactamente a la misma altura las sombras no han avanzado un milímetro bruscamente acaban de resolverse para el hombre tendido las divagaciones a largo plazo se está muriendo muerto puede considerarse muerto en su cómoda postura pero el hombre abre los ojos y mira qué tiempo ha pasado qué cataclismo ha sobrevivido en el mundo qué trastorno de la naturaleza trasuda del horrible acontecimiento va a morir fría fatal e ineludiblemente va a morir el hombre resiste es tan imprevisto ese horror y piensa es una pesadilla esto es qué ha cambiado nada y mira no es acaso ese el bananal no viene todas las mañanas a limpiarlo quién lo conoce como él ve perfectamente el bananal muy raleado y las anchas hojas desnudas al sol allí están muy cerca deshilachadas por el viento pero ahora no se mueven es la calma la calma del mediodía pero deben de ser las doce por entre los bananos allá arriba el hombre ve desde el duro suelo el techo rojo de su casa a la izquierda entre Belmonte y la capuera de Canelas no alcanza a ver más pero sabe muy bien que a sus espaldas está el camino al puerto nuevo y que en la dirección de su cabeza allá abajo yace en el fondo del valle el Paraná dormido como un lago todo exactamente como siempre el sol de fuego el aire vibrante y solitario los bananos inmóviles el alambrado de postes muy gruesos y altos que pronto tendrá que cambiar muerto pero es posible no es este uno uno de los tantos días en que ha salido al amanecer de su casa con el machete en la mano no está allí mismo con el machete en la mano no está allí mismo a cuatro metros de él su caballo su mala cara oliendo parcimoniosamente el alambre de púa pero sí alguien silba no puede ver porque está de espaldas al camino más siente resonar en el puentecito los pasos del caballo es el muchacho que pasa todas las mañanas hacia el puerto nuevo a las once y media y siempre silbando desde el poste descarado que toca casi con las botas hasta el cerco vivo de monte que separa el bananal del camino hay quince metros largos lo sabe perfectamente bien porque el mismo al levantar el alambrado midió a la distancia ¿qué pasa entonces? ¿es ese o no un natural mediodía de los tantos en misiones en su monte en su potrero en el bananal ralo? sin duda gramilla corta conos de hormigas silencio sola plomo nada nada ha cambiado solo él es distinto desde hace dos minutos su persona su personalidad viviente nada tiene ya que ver ni con el potrero que formó el mismo a asada durante cinco meses consecutivos ni con el bananal obras de sus solas manos ni con su familia ha sido arrancado bruscamente naturalmente por obra de una cáscara lustrosa y un machete en el vientre hace dos minutos se muere el hombre muy fatigado y tendido en la gramilla sobre el costado derecho se resiste siempre a admitir un fenómeno de esa trascendencia ante el aspecto normal y monótono de cuanto mira sabe bien la hora las once y media el muchacho de todos los días acaba de pasar el puente pero no es posible que haya resbalado el mango de su machete pronto deberá cambiarlo por otro tiene ya poco vuelo estaba perfectamente oprimido entre su mano izquierda y el alambre de púa tras diez años de bosque él sabe muy bien cómo se maneja un machete de monte está solamente muy fatigado del trabajo de esa mañana y descansa un rato como de costumbre la prueba pero esa gramilla que entra ahora por la comisura de su boca la plantó él mismo en panes de tierra a instantes un metro uno de otro ya ese es su bananal y este es un malacara resoplando cauteloso ante las púas del alambre lo ve perfectamente sabe que no se atreve a doblar la esquina del alambrado porque él está echado casi al pie del poste lo distingue muy bien y ve los hilos oscuros de sudor que arrancan de la cruz y del anca el sol cae a plomo y la calma es muy grande pues ni un fleco de los bananos se mueve todos los días como ese ha visto las mismas cosas muy fatigado pero descansa solo deben de haber pasado ya varios minutos y a las doce menos cuarto desde allá arriba desde el chalet de techo rojo se desprenderán hacia el bananal su mujer y sus dos hijos a buscarlo para almorzar oye siempre antes que las demás la voz de su chico menor que quiere soltarse la mano de su madre pía 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 ¿no es eso? claro oye ya es la hora oye efectivamente la voz de su hijo qué pesadilla pero es uno de los tantos días trivial como todos claro está luz excesiva sombras amarillentas calor silencioso de horno sobre la carne que hace sudar al malacara inmóvil ante el bananal prohibido muy cansado mucho pero nada más cuántas veces a mediodía como ahora ha cruzado volviendo a casa ese potrero que era capuera cuando él llegó y antes había sido montevirgen volvía entonces muy fatigado también con su machete pendiente de la mano izquierda a lentos pasos puede aún alejarse con la mente si quiere puede si quiere abandonar un instante su cuerpo y ver desde el tajamar por el construido el trivial paisaje de siempre el pedregullo volcánico con gramas rígidas el bananal y su arena roja el alambrado empequeñecido en la pendiente que se acoda hacia el camino y más lejos aún ver el potrero obra sola de sus manos y al pie de un poste descascarado echado sobre el costado derecho y las piernas recogidas exactamente como todos los días puede verse el mismo con un pequeño bulto asoleado sobre la gramilla descansando porque está muy cansado pero el caballo rayado de sudor inmóvil de cautela ante el esquinado del alambrado ve también al hombre en el suelo y no se atreve a costear el bananal como desearía ante las voces que ya están próximas pía pía vuelve un largo largo rato las orejas inmóviles al bulto y tranquilizado al fin se decía pasar entre el poste y el hombre tendido que ya ha descansado el fabricante de ataudes los últimos enseres del fabricante de ataudes Adrián Proyorov se cargaron sobre el coche fúnebre y la pareja de Rosines se arrastró por cuarta vez de la Basmanaya a la Nictishkaya calle a la que el fabricante se trasladaba con todos los suyos tras cerrar la tienda clavó a la puerta un letrero en el que se anunciaba que la casa se vendía o arrendaba y se dirigió a pie al nuevo domicilio cerca ya de la casita amarilla que desde hacía rato tanto había tentado su imaginación y que por fin había comprado por una respetable suma el viejo artesano sintió con sorpresa que no había alegría en su corazón al atravesar el desconocido umbral y ver el alboroto que reinaba en su nueva morada suspiró recordando su vieja casucha donde a lo largo de dieciocho años todo se había regido por el más estricto orden comenzó a regañar a sus dos hijas y a la sirvienta por su parcimonia y él mismo se puso a ayudarlas pronto todo estuvo en su lugar el rincón de las imágenes con los íconos el armario con la vajilla la mesa el sofá y la cama todos ocuparon los rincones que él les había destinado en la habitación trasera en la cocina y el salón se pusieron los artículos del dueño de la casa atadudes de todos los colores y tamaños así como armarios con sombreros mantones y antorchas funerarias sobre el portón se leó un anuncio que representaba un corpulento eros con una antorcha invertida en una mano con la inscripción aquí se venden y se tapizan ataudes sencillos y pintados se alquilan y se reparan los viejos las muchachas se retiraron a su salita Adrián recorrió su vivienda se sentó junto a una ventana y mandó a que prepararan el samovar el lector versado sabe bien que tanto Shakespeare como Walter Scott han mostrado a sus sepultureros como personas alegres y dadas a la broma para así con el contraste sorprender nuestra imaginación pero en nuestro caso por respeto a la verdad no podemos seguir su ejemplo y nos vemos obligados a reconocer que el carácter de nuestro fabricante de ataúdes casaba por entero con su lúgubre oficio Adrián Proyero por lo general tenía un aire sombrío y pensativo sólo rompía su silencio para regañar a sus hijas cuando las encontraba de brazos cruzados mirando a los transeúntes por la ventana o bien para pedir una suma exagerada por sus obras a las que tenían la desgracia o la suerte a veces de necesitarlas de modo que Adrián sentado junto a la ventana y tomándose la séptima taza de té se hallaba asumido como de costumbre en sus tristes reflexiones pensaba en el aguacero que una semana atrás había sorprendido justo a las puertas de la ciudad al entierro de un brigadier retirado por culpa de la lluvia muchos mantos se habían encogido y torcido muchos sombreros los gastos se perdían inevitables pues las viejas reservas de prendas funerarias se le estaban quedando en un estado lamentable confiaba en resarcirse de las pérdidas con la vieja comerciante Triugina que estaba al borde de la muerte desde Abicía cerca de un año pero Triugina se estaba muriendo en Rasguliae y Proyorop temía que sus herederos a pesar de su promesa se ahorraran el esfuerzo de mandar a por él hasta tan lejos y se las arreglaran con la funeraria más cercana estas reflexiones se vieron casualmente interrumpidas por tres golpes francmasones en la puerta ¿quién hay? preguntó Adrián la puerta se abrió y un hombre a quien a primera vista se podía reconocer a un alemán artesano entró en la habitación y con aspecto alegre se acercó al fabricante de ataúdes excuse mi amable vecino dijo aquel con un acento que hasta hoy no podemos oír sin echarnos a reír perdón que le moleste quería saludarlo cuanto antes soy zapatero me llamo Goblin Scholes y vivo al otro lado de la calle en la casa que estaba frente a sus ventanas mañana celebro mis bodas de plata y le ruego que usted y sus hijas vengan a comer a mi casa como buenos amigos la invitación fue aceptada con benevolencia el dueño de la casa rogó al zapatero que se sentara y tomara con él una taza de té y gracias al natural abierto de Goblin Scholes al poco se pusieron a charlar amistosamente como le va el negocio a su merced preguntó a Adrián contestó Scholes ni mal ni bien no puedo quejarme aunque claro está mi mercancía no es como la suya un vivo puede pasarse sin botas pero un muerto no puede vivir sin su ataúd tan cierto como hay Dios observó Adrián y sin embargo si un vivo no tiene con qué comprarse unas botas mal que le pese seguir andando descalzo en cambio un difunto por diosero aunque sea de balde se llevará su ataúd así prosiguió cierto rato la charla entre ambos al fin el zapatero se levantó y antes de despedirse del fabricante de ataúdes le renovó su invitación al día siguiente justo a las 12 el fabricante de ataúdes y sus hijas salieron de su casa recién comprada y se dirigieron a la de su vecino no voy a describir ni el kaftán ruso de Adrián Proyorov ni los atavíos europeos de Aculina y Daria apartándome en este caso de la costumbre adoptada por los novelistas actuales no me parece sin embargo superfluo señalar que ambas muchachas llevaban sombreritos amarillos y zapatos rojos algo que sucedía solo en ocasiones solemnes la estrecha vivienda del zapatero estaba repleta de invitados en su mayoría alemanes artesanos con sus esposas y sus oficiales entre los funcionarios rusos se encontraba un guardia de garita el finés yurko que a pesar de su humilde grado había sabido ganarse la especial benevolencia del dueño había servido en este cargo de cuerpo y alma durante 25 años como el cartero de porgolesky el incendio de año 12 que destruyó la primera capital de Rusia devoró también la garita amarilla del guardia pero tan pronto como fue expulsado el enemigo en el lugar de la garita apareció una nueva de color grisáceo con blancas columnillas de estilo dórico y yurko volvió a ir y venir junto a ella con su seguro y su coraza de arpillera lo conocían casi todos los alemanes que vivían cerca de la puerta de niktitski y algunos de ellos incluso habían pasado en la garita de yurko alguna noche del domingo al lunes adrián enseguida trabó relación con él pues era la persona la que tarde o temprano podría necesitar y en cuanto a los convidados se dirigieron a la mesa se sentaron juntos el señor y la señora schultz y su hija locchen una muchacha de 17 años reunidos con los comensales atendían juntos a los invitados y ayudaban a servir a la cocinera la cerveza corría sin parar yurko comía por cuatro adrián no se quedaba atrás sus hijas hacían remilgos la conversación en alemán se hacía por momentos más ruidosa de pronto el dueño reclamó la atención de los presentes y tras descorchar una botella lacrada pronunció en voz alta en ruso a la salud de mi buena luis brotó la espuma del vino achampañado el anfitrión besó tiernamente la cara fresca de su cuarentona compañera y los convidados bebieron ruidosamente a la salud de la buena luis a la salud de mis amables invitados proclamó el anfitrión descorchando la segunda botella y los convidados se lo agradecieron vaciando de nuevo sus copas y uno tras otro siguieron los brindis bebieron a la salud de cada uno de los invitados por separado bebieron a la salud de Moscú y de una docena entera de ciudades alemanas bebieron a la salud de todos los talleres en general y de cada uno en particular bebieron a la salud de los maestros y de los oficiales adrián adrián bebía con tesón y se animó hasta tal punto que llegó a proponer un brindis ocurrente de pronto uno de los invitados un gordo panadero levantó la copa y exclamó a la salud de aquellos para quienes trabajamos un server cundilet la propuesta como todas fue recibida con alegría y de manera unánime los convidados comenzaron a hacerse reverencia los unos a los otros el sastre el zapatero el zapatero al sastre el panadero ambos todos al panadero etc yurko en medio de tales reverencias recíprocas gritó dirigiéndose a su vecino y tú hombre brinda la salud de los muertos todos se echaron a reír pero el fabricante de ataúdes se sintió ofendido y frunció el ceño nadie lo había notado los convidados siguieron bebiendo y ya tocaban a vísperas cuando empezaron a levantarse de la mesa los convidados se marcharon tarde y la mayoría chispados el gordo panadero y el encuadernador cuya cara parecía envuelta en encarnado codobán llevaron del brazo a yurko a su garita observando en esta ocasión el proverbio ruso hoy por ti y mañana por mí el fabricante de ataúdes llegó a casa borracho y de mal humor por qué vamos a ver reflexionada en voz alta en qué es menos honesto mi oficio que el de los demás ni que fuera yo hermano del verdugo y de qué se ríen estos herejes o tengo yo algo de payaso de feria tenía ganas de invitarlos para remojar mi nueva casa de darles un banquete por todo lo alto pero ahora ni pensarlo en cambio voy a llamar a aquellos para los que trabajo a mis buenos muertos qué dices hombre preguntó la sirvienta que en aquel momento lo estaba descalzando qué tonterías dices santíguate convidar a los muertos a quién se le ocurre como hay Dios que lo hago prosiguió Adrián y mañana mismo mis buenos muertos les ruego que mañana por la noche vengan a mi casa a celebrarlo que he de agasajarles con lo mejor que tenga tras estas palabras el fabricante de ataúdes se dirigió a la cama y no tardó en ponerse a roncar la calle aún estaba oscura cuando vinieron a despertarlo la mercader Triugina había fallecido aquella misma noche y un mensajero de su administrador había llegado a caballo para darle la noticia el fabricante de ataúdes le dio por ello una moneda de Dios Copex para vodka se vistió deprisa tomó un coche y se dirigió a Rasguliai junto a la puerta de la casa de la difunta ya estaba la policía y como los cuervos cuando huelen la carne muerta deambulaban otros mercaderes la difunta yacía sobre la mesa amarilla como la cera pero aún no deformada por la descomposición a su alrededor se agolpaban parientes vecinos y criados todas las ventanas estaban abiertas las velas ardían los sacerdotes rezaban Adrián se acercó al sobrino de Triugina un joven mercader con una levita a la moda y le informó que el féretro las velas el sudario y demás accesorios fúnebres llegarían al instante y en perfecto estado el heredero le dio distraído las gracias le dijo que no iba a regatearle el precio y que se encomendaba todo su honesto proceder el fabricante como de costumbre juró que no le cobraría más que lo justo y tras intercambiar una mirada significativa con el administrador fue a disponerlo todo se pasó el día entero yendo a Resguliai a la puerta Nistinquié y de vuelta hacia la tarde lo tuvo listo todo y dejando libre a su cochero se marchó andando para su casa era una noche de luna el fabricante de ataúdes llegó felizmente hasta la puerta de Nistinquié junto a la iglesia de la ascensión le dio el alto nuestro conocido Yurko que al reconocerlo le deseó las buenas noches era tarde el fabricante de ataúdes ya se acercaba a su casa cuando de pronto le pareció que alguien llegaba a su puerta la abría y desaparecía tras ella ¿qué significará esto? pensó Adrián ¿quién más me necesitará? ¿no será un ladrón que se ha metido en casa? ah o es algún amante que viene a ver a las bobas de mis hijas lo que faltaba y el constructor de ataúdes se disponía ya a llamar en su ayuda a su amigo Yurko cuando alguien que se acercaba a la valla y se disponía a entrar en la casa al ver al dueño que corría hacia él se detuvo y se quitó de la cabeza un sombrero de tres picos Adrián le pareció reconocer aquella cara pero con las prisas no tuvo tiempo de observarlo como es debido ¿viene usted a mi casa? dijo jadeante Adrián pase tenga la bondad nada de cumplidos hombre contestó el otro con voz sorda pasa adelante y enseña a los invitados el camino Adrián Adrián no tuvo tiempo para andarse con cumplidos la portezuela de la verja estaba abierta se dirigió hacia la escalera y el otro le siguió le pareció que por las habitaciones andaba gente ¿qué diablos pasa? pensó se dio prisa en entrar y entonces se le devolaron las rodillas la sala estaba llena de difuntos la luna a través de la ventana iluminaba sus rostros amarillentos y azulados las bocas hundidas los ojos turbios y entreabiertos y las afiladas narices Adrián reconoció horrorizado en ellos a las personas enterradas gracias a sus servicios y en el huésped que había llegado con él al brigadier enterrado durante aquel aguacero todos damas y caballeros rodearon al fabricante de atadudes entre reverencias y saludos salvó uno de ellos un pordiosero al que había dado sepultura de balde hacía poco el difunto cohibido y avergonzado de sus harapos no se acercaba y se mantenía humildemente en un rincón todos los demás iban vestidos decorosamente las difuntas con sus cofias y lazos los funcionarios fallecidos con levita aunque con la barba sin afeitar y los mercaderes con caftanes de día de fiesta ya lo ves Proyoro dijo el brigadier en nombre de toda la respetable compañía todos nos hemos levantado en respuesta a tu invitación solo se han quedado en casa los que no podían hacerlo los que se han desmoronado ya del todo y aquellos a los que no les queda ni la piel solo los huesos pero incluso entre ellos uno no lo ha podido resistir tantas ganas tenía de venir a verte en este momento un pequeño esqueleto se abrió paso entre la mochedumbre y se acercó a Adrián su crano sonreía dulcemente al fabricante de ataúdes girones de paño verde claro y rojo y de lienzo apolillado colgaban sobre él aquí y allá como sobre una vara y los huesos de los pies repicaban en unas grandes botas como las manos en los morteros no me has reconocido Projorov dijo el esqueleto recuerdas al sargento retirado de la guardia Pjors Petrovich el mismo en el que año 1799 vendiste tu primer ataúd y además de pino en lugar del de roble dichas estas palabras el muerto le abrió sus brazos de hueso pero Adrián reuniendo todas sus fuerzas lanzó un grito y le dio un empujón Pjors Petrovich se tambaleó cayó y todo él se derrumbó entre los difuntos se levantó un rumor de indignación todos salieron en defensa del honor de su compañero y se lanzaron sobre Adrián entre insultos y amenazas el pobre dueño ensordecido por los gritos y casi aplastado perdió la presencia de ánimo y cayendo sobre los huesos del sargento retirado se desmayó el sol hacía horas que iluminaba la cama en la que estaba acostado el fabricante de ataúdes este por fin abrió los ojos y vio delante suyo a la criada que atizaba el fuego de Samovar Adrián recordó lleno de horror los sucesos del día anterior Triugina el brigadier y el sargento Kurilkin aparecieron confusos en su mente Adrián esperaba en silencio que la criada le dirigiera la palabra y le refiriese las consecuencias del episodio nocturno se te han pegado las sábanas Adrián Proyorovich dijo Axinia acercándole la bata te ha venido a ver tu vecino el sastre y el de la garita ha pasado para avisarte que es el santo del comisario pero tú has tenido a bien seguir durmiendo y no hemos querido despertarte y de la difunta Triugina no ha venido nadie difunta es que se ha muerto serás estúpida no fuiste tú quien ayer me ayudó a preparar su entierro qué dices hombre te has vuelto loco o es que aún no se te ha pasado la resaca ayer qué entierro hubo si te pasaste todo el día de jarana en casa del alemán volviste borracho caíste redondo en la cama y has dormido hasta la hora que es y ya están tocado misa no me digas exclamó con alegría el fabricante de ataúdes cómo lo oyes contestó la sirvienta pues si es así trae enseguida el té y voy a llamar a mis hijas los asesinos ernest hemingway la puerta del restaurante de henry se abrió y entraron dos hombres que se sentaron al mostrador qué van a pedir les preguntó george no sé dijo uno de ellos tú qué tienes ganas de comer al qué sé yo respondió al no sé afuera estaba oscureciendo las luces de la calle entraban por la ventana los dos hombres leían el menú desde el otro extremo el mostrador nick adams quien había estado conversando con george cuando ellos entraron los observaba yo voy a pedir costillitas de cerdo con salsa de manzanas y puré de papas dijo el primero todavía no está listo entonces para qué carajo lo pones en la carta esa es la cena le explicó george puede pedirse a partir de las seis george miró el reloj en la pared de atrás del mostrador son las cinco el reloj marca las cinco y veinte dijo el segundo hombre adelanta veinte minutos va a la mierda con el reloj exclamó el primero qué tienes para comer puedo ofrecerles cualquier variedad de sándwich dijo george jamón con huevos tocineta con huevos hígado y tocineta un bistec a mí dame suprema de pollo con arvejas y salsa blanca y puré de papas esa es la cena será posible que todo lo que pidamos sea la cena puedo ofrecerles jamón con huevos tocineta con huevos hígado jamón con huevos dijo el que se llamaba al vestía un sombrero hongo y un sobre todo negro abrochado su cara era blanca y pequeña sus labios angostos llevaba una bufanda de seda y guantes dame tocineta con huevos dijo el otro era más o menos de la misma talla que al aunque de cara no se parecían vestían como gemelos ambos llevaban sobre todos demasiado ajustados para ellos estaban sentados inclinados hacia adelante con los codos sobre el mostrador hay algo para tomar preguntó al gaseosa de jengibre cerveza sin alcohol y otras bebidas gaseosas enumeró george dije si tienes algo para tomar solo lo que nombré es un pueblo caluroso este no dijo el otro como se llama summit ¿alguna vez lo oíste nombrar? preguntó al a su amigo no le contestó este ¿qué hacen acá a la noche? preguntó al cenan dijo su amigo vienen acá y cenan de lo lindo así es dijo george ¿así que crees que así es? al le preguntó a george seguro ¿seguro? así que eres un chico vivo ¿no? seguro respondió george pues no lo eres dijo el otro hombrecito ¿no es cierto al? se quedó mudo dijo al giró hacia nick y le preguntó ¿cómo te llamas? adams otro chico vivo dijo al ¿no es vivo max? el pueblo está lleno de chicos vivos respondió max george puso las dos bandejas una de jamón con huevos y la otra de tocineta con huevos sobre el mostrador también trajo dos platos de papas fritas y cerró la portezuela de la cocina ¿cuál es el suyo? le preguntó al ¿no te acuerdas? jamón con huevos todo un chico vivo dijo max se acercó y tomó el jamón con huevos ambos comían con los guantes puestos george los observaba ¿y tú qué miras? dijo max mirando a george nada ¿cómo que nada? ¿me estabas mirando a mí? en una de esas lo hacía en broma max intervino al george se rió tú no te rías le cortó max no tienes nada de que reír ¿te entiendes? está bien dijo george ¿así que piensas que está bien? max miró al ¿piensa que está bien? esa sí que está buena ah piensa dijo al siguieron comiendo ¿cómo se llama el chico vivo ese que está en la punta del mostrador? le preguntó al a max hey chico vivo llamó más a nick anda con tu amigo del otro lado del mostrador ¿por? preguntó nick porque sí mejor pasa del otro lado chico vivo dijo al nick pasó por el otro lado del mostrador oigan ustedes ¿qué se proponen? preguntó george nada que te importe respondió al ¿quién está en la cocina? el negro ¿el negro? ¿cómo que el negro? el negro que cocina pues dile que venga ¿qué se proponen? ¿dónde creen que están? sabemos muy bien dónde estamos dijo el que se llamaba max ¿parecemos tontos acaso? por lo que dices parecería que sí le dijo al ¿qué tienes que ponerte a discutir con este chico? y luego a george escucha dile al negro que venga acá ¿qué le van a hacer? nada piensa un poco chico vivo ¿qué le haríamos a un negro? george abrió la portezola de la cocina y llamó san ven un minutito el negro abrió la puerta de la cocina y salió ¿qué pasa? preguntó los dos hombres lo miraron desde el mostrador muy bien negro dijo al quédate ahí el negro san con el delantal puesto miró a los hombres sentados al mostrador sí señor dijo al bajo de su taburete voy a la cocina con el negro y el chico vivo dijo vuelve a la cocina negro tú también chico vivo el hombrecito entró a la cocina después de Nick y San el cocinero la puerta se cerró detrás de ellos y el que se llamaba Max se sentó al mostrador frente a george no lo miraba a george sino al espejo que había tras el mostrador antes de ser un restaurante el lugar había sido una taberna bueno chico vivo dijo Max con la vista en el espejo ¿por qué no dices algo? ¿de qué se trata todo esto? ¡hey Al! gritó Max acá este chico vivo quiere saber de qué se trata todo esto ¿por qué no le cuentas? se oyó la voz de Al desde la cocina ¿de qué crees que se trata? no sé ¿qué piensas? mientras hablaba Max miraba todo el tiempo al espejo no lo diría ¡hey Al! acá el chico vivo dice que no diría lo que piensa está bien puedo irte dijo Al desde la cocina que con una botella de ketchup mantenía abierta la ventanilla por la que se pasaban los platos escúchame chico vivo le dijo a george de la cocina aléjate de la barra tú Max córrete un poquito a la izquierda parecía un fotógrafo dando indicaciones para una toma grupal dime chico vivo dijo Max ¿qué piensas que va a pasar? george no respondió te lo voy a contar siguió Max vamos a matar a un sueco ¿conoces a un sueco grandote que se llama Ole Anderson? sí viene a comer todas las noches ¿no? a veces a las seis en punto ¿no? sí viene ya sabemos chico vivo dijo Max hablemos de otra cosa ¿vas al cine? de vez en cuando tendrías que ir más seguido para alguien tan vivo como tú está bueno ir al cine ¿por qué van a matar a Ole Anderson que les hizo? nunca tuvo la oportunidad de hacernos algo jamás nos vio y nos va a ver una sola vez dijo Al desde la cocina ¿entonces por qué lo van a matar? preguntó George lo hacemos para un amigo es un favor chico vivo cállate dijo Al desde la cocina hablas demasiado bueno tengo que advertir al chico vivo ¿no chico vivo? hablas demasiado dijo Al el negro y mi chico vivo se divierten solos los tengo atados como a una pareja de amigas en el convento tengo que suponer que estuviste en un convento uno nunca sabe en un convento judío ahí estuviste tú George miró el reloj si viene alguien dile que el cocinero salió si después de eso se queda le dices que cocinas tú ¿entiendes chico vivo? sí dijo George ¿qué nos harán después? depende respondió Max esa es una de las cosas que uno nunca sabe en el momento George miró el reloj eran las seis y cuarto la puerta de la calle se abrió y entró un conductor de tranvías hola George saludó ¿me sirves la cena? Sam salió dijo George volverá alrededor de una hora y media mejor voy a la otra cuadra dijo el chofer George miró el reloj eran las seis y veinte estuviste bien chico vivo le dijo Max eres un verdadero caballero sabía que le volaría la cabeza dijo Aldes de la cocina no dijo Max no es eso lo que pasa es que es simpático me gusta el chico vivo a las siete menos cinco George habló ya no viene otras dos personas habían entrado al restaurante en una oportunidad George fue a la cocina y preparó un sándwich de jamón con huevos para llevar como había pedido el cliente en la cocina vio a Alde con su sombrero hongo hacia atrás sentado en un taburete junto a la portezuela con el cañón de un arma recortada apoyado en un saliente Nick y el cocinero estaban amarrados espalda con espalda con sendas toallas en las bocas George preparó el pedido lo envolvió en papel manteca lo puso en una bolsa y lo entregó el cliente pagó y salió el chico vivo puede hacer de todo dijo Max cocina y hace de todo harías de alguna chica una linda esposa chico vivo si dijo George su amigo Ole Anderson no va a venir le vamos a dar otros diez minutitos repuso Max Max miró el espejo y el reloj las agujas marcaban las siete en punto y luego siete y cinco vamos a dijo Max mejor nos vamos de acá ya no viene mejor esperamos otros cinco minutos dijo Al desde la cocina en el lapso entró un hombre y George le explicó que el cocinero estaba enfermo y por qué carajo no consigues otro cocinero lo increpó el hombre acaso no es un restaurante esto luego se marchó vamos Al insistió Max que hacemos con los dos chicos vivos y el negro no va a haber problemas con ellos está seguro si ya no tenemos nada que hacer acá no me gusta nada dijo Al es imprudente tú hablas demasiado qué te pasa replicó Max tenemos que entretenernos de alguna manera no igual hablas demasiado insistió Al este salió de la cocina la recortada le formaba un ligero bulto en la cintura bajo el sobre todo demasiado ajustado que se arregló con las manos enguantadas adiós chico vivo le dijo a George la verdad es que tuviste suerte cierto agregó Max deberías apostar en las carreras chico vivo los dos hombres se retiraron George a través de la ventana los vio pasar bajo el farol de la esquina y cruzar la calle con sus sobre todos ajustados y sus sombreros hongos que parecían dos artistas de variedades George volvió a la cocina y desató a Nick y al cocinero no quiero que esto vuelva a pasarme dijo Sam no quiero que vuelva a pasarme Nick se incorporó nunca había antes tenido una toalla en la boca qué carajo dijo pretendiendo seguridad querían matar a Ole Anderson les contó George lo iban a matar de un tiro ni bien entrar a comer a Ole Anderson sí a él el cocinero se palpó los algúngulos de la boca con los pulgares ya se fueron sí respondió George ya se fueron no me gusta dijo el cocinero no me gusta para nada esto escucha George se dirigió a Nick tendrás que ir a ver a Ole Anderson está bien mejor que no tengas nada que ver con esto le sugirió Sam el cocinero no te conviene meterte si quieres no vayas dijo George no vas a ganar nada involucrándote en esto siguió el cocinero mantente al margen voy a ir a verlo dijo Nick ¿dónde vive? el cocinero se alejó los jóvenes siempre saben qué es lo que quieren hacer dijo vive en la pensión Hirsch George le informó a Nick voy para allá afuera las luces de la calle brillaban por entre las ramas de un árbol desnudo de follaje Nick caminó por el costado de la calzada y a la altura del siguiente poste de luz tomó por una calle lateral la pensión Hirsch se hallaba a tres casas Nick subió los escalones y tocó el timbre una mujer apareció en la entrada ¿está Ole Anderson? ¿quieres verlo? sí sí está Nick Nick siguió a la mujer hasta un descanso de la escalera y luego al final de un pasillo ella llamó a la puerta ¿quién es? alguien que viene a verlo señor Anderson respondió la mujer soy Nick Adams pasa Nick abrió la puerta e ingresó al cuarto Ole Anderson yacía en la cama con la ropa puesta había sido boxeador peso pesado y la cama le quedaba chica estaba acostado en la cabeza sobre dos almohadas no miró a Nick ¿qué pasa? preguntó estaba en el negocio de Henry comenzó Nick cuando dos tipos entraron y nos ataron a mí al cocinero y dijeron que iban a matarlo sonó tonto decirlo Ole Anderson no dijo nada nos metieron en la cocina continuó Nick iban a dispararle apenas entrar a cenar Ole Anderson miró a la pared y siguió sin decir palabra George creyó que lo mejor era que yo viniera y le contase no hay nada que yo pueda hacer Ole Anderson miró y lo dijo finalmente le voy a decir cómo eran no quiero saber cómo eran dijo Ole Anderson volvió la mirada hacia la pared gracias por venir a avisarme bueno no es nada Nick miró al grandote que yacía en la cama ¿no quiere que vaya la policía? no dijo Ole Anderson no sería buena idea ¿no hay nada que yo pueda hacer? no no hay nada que hacer bueno tal vez no lo dijeron en serio no lo decían en serio Ole Anderson volteó hacia la pared lo que pasa dijo hablándole a la pared es que no me he decidido a salir me quedé todo el día acá ¿no podría escapar de la ciudad? no dijo Ole Anderson estoy harto de escapar seguía mirando la pared ya no hay nada que hacer ¿y no tiene ninguna manera de solucionarlo? no me equivoqué seguía hablando monotonamente no hay nada que hacer dentro de un rato me voy a decidir a salir entonces mejor vuelvo a donde George dijo Nick adiós dijo Ole Anderson sin mirar hacia Nick gracias por venir Nick se retiró mientras cerraba la puerta vio a Ole Anderson totalmente vestido tirado en la cama y mirando a la pared estuvo todo el día en su cuarto le dijo la encargada cuando él bajó las escaleras no debe sentirse bien yo le dije señor Anderson debería salir a caminar en un día otoñal tan lindo como este pero no tenía ganas no quiere salir qué pena que se sienta mal dijo la mujer es un hombre buenísimo fue boxeador ¿sabías? sí ya sabía uno no se daría cuenta salvo por su cara dijo la mujer estaban junto a la puerta principal es tan amable bueno buenas noches señorita Hirsch saludó Nick yo no soy la señora Hirsch dijo la mujer ella es la dueña yo me encargo el lugar yo soy la señora Bell bueno buenas noches señora Bell dijo Nick buenas noches dijo la mujer Nick caminó por la vereda oscura hasta la luz de la esquina y luego por la calle hasta el restaurante George estaba adentro detrás del mostrado ¿viste a Olé? sí respondió Nick está en su cuarto y no va a salir el cocinero al oír la voz de Nick abrió la puerta desde la cocina no pienso escuchar nada dijo y volvió a cerrar la puerta a la cocina le contaste lo que pasó preguntó George sí le conté pero él ya sabe de qué se trata ¿qué va a hacer? nada lo van a matar supongo que sí debe de haberse metido en algún lío en Chicago supongo dijo Nick es terrible horrible horrible dijo Nick se quedaron callados George se agachó a buscar un repasador y limpió el mostrado me pregunto qué habrá hecho dijo Nick habrá traicionado a alguien por eso los matan me voy a ir de este pueblo dijo Nick sí dijo George es lo mejor que puedes hacer no soporto pensar que él espera en su cuarto y sabe lo que le pasará es realmente horrible bueno dijo George mejor deja de pensar en eso que él dijo se紀ó que él lo que le pasará la que él se lo que le pasará